Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto nuevamente es Trascendi. Hoy queremos hacerle una invitación para que nos acompañe al cine. Es el lugar mágico donde todo puede ser posible, pero también donde se refleja a veces una cruda realidad que tenemos que conocer, porque es importante. Solo así es que las cosas pueden transformarse. Y quiero hablarle de un director y un guionista que hacen su primer trabajo juntos, pero que ambos tienen atrás una trayectoria muy importante. Yo le auguro en este ejercicio que acaban de hacer, Los Minutos Negros, que sin duda van a dar mucho de qué hablar en el cine mexicano. Ellos son Martín Solares y Mario Muñoz, a quienes seguramente van ustedes a ver frecuentemente. Vamos a hablar de cómo se hizo esta película, de cómo reflejan una realidad que, como lo dije al inicio, es muy cruda, pero es verdadera. Y por lo tanto, podemos hacer algo por tratar de transformarla. Quédese con nosotros. Estoy seguro que le va a gustar y que seguramente va a seguirlos de aquí en adelante. Busquen su película. Vale la pena. ¿Me acompaña? Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a ambos la oportunidad que le dan a la Universidad de Humanitas mediante esta producción de hacer este enlace con ustedes para hablar de esta película que estaba hablando fuera de cuadro con Mario Martín y le decía que no puedo decir que es una película que me gustó, sí me gusta, pero es tan crudo por momentos la realidad que se plantea y tan verídica lo que estamos viviendo en este momento que tú originalmente, Martín, estabas reflejando una porción del país en el Golfo. Tú eres de Tampico. Pero esto, después de 15 años que se publicó ya tu obra, más de 20 que la estabas escribiendo, a la actualidad no solo ha avanzado por todo el país, sino que es la realidad que vivimos. Lamentable, ¿no? Sí, bueno, cuando yo escribí la novela una de las cosas que me asombraban era la enorme continuidad que tenían los rasgos más preocupantes de los años 70 en los principios del siglo XXI, Carlos. Mira, desde el auge del terrorismo, desde el creciente alza del populismo en muchos gobiernos latinoamericanos hasta ciertas manifestaciones de arte moderno que desconcertaban a los espectadores, no se diga la represión por parte del Estado, la tendencia de muchas instituciones de gobierno a crear ficciones para tratar de sustituir la verdad con ellas y ficciones de mala calidad. Muchos de los rasgos del gobierno de López Portillo de los años 70 se veían a principios del siglo XXI y se siguen viviendo con mucha preocupación de parte mía y creo que miles de personas, millones de personas en el momento actual. La escritura de este guión atravesó varios sexenios, empezamos a escribirlo a finales del sexenio de... bueno, durante el sexenio de Calderón y lo terminamos de pulir pues cuando se iba a firmar ya, cuando estaba a punto de entrar López Obrador al poder y debo decir que los rasgos esenciales de esta historia creo que han tenido una continuidad, ¿no? Este auge de la impunidad, este rostro que tiene nuestro aparato de justicia en el que más que impartir, aplicar la ley e impartir la justicia a quien lo merezca y a quien lo pida, se parece a un sistema de administración que está buscando cómo inventar una serie de chivos expiatorios y que es incapaz de resolverlo todo. Por eso creo que una ficción policiaca al estilo norteamericano no tiene sentido crearla en México. Tenemos que hablar de otro tipo de heroísmo, tenemos que hablar de otro tipo de sacrificio y tenemos que estar conscientes de que una vez que uno da un paso en dirección de la aventura que significa la justicia, de esa exigencia, no siempre puede terminar como un héroe hollywoodense. Esa es una de las cosas que quería marcar yo en la novela. Quería inventar más que un predecible policía gringo trasplantado a México, que es lo que hacen los malos novelistas, yo quería inventar un puñado de policías auténticos y examinar cómo hacen la justicia en nuestro país. A eso dediqué diseños de mi vida y luego seis años en colaboración con mi gran amigo Mario Muñoz para encontrarle una nueva forma artística a esa historia que fue la forma de este guión literario. Mario, tú vienes presidido de una fama muy interesante porque tu primera película, Bajo la sal, tuvo un éxito extraordinario. Tuviste un premio en Biarritz, estuviste nominado al Ariel, etcétera, y ahora presentas esta nueva propuesta. Sin duda, creo que es muy exigente porque tú ya tienes todo un bagaje ganado en esa primera producción. Era mucha la responsabilidad, ¿no? Sí, es curioso porque la verdad es que ahora que lo platicamos lo puedo pensar y ver así, pero la verdad es que creo que no si piensas de esa forma es como te apalancas, ¿no? Así de decir, híjole, ¿cómo le hago para no tirar aquí el prestigio o lo que haya construido? Porque la verdad es que cada vez tienes que correr un riesgo y en esta película se corrió un riesgo enorme porque, primero porque sentía una enorme responsabilidad porque sentía que Martín me había dado a su bebé recién nacido, recién editado su primera novela así de tómala, ¿no? Yo confío en que vas a hacer algo que va a estar increíble, ¿no? Entonces sentía una gran responsabilidad pero también sabía que no podíamos llevar pues es una novela muy ambiciosa entonces ¿cómo llevar eso al cine? Fue un proceso que nos tomó años de crear guiones y decir, ¿no? Esto está padre pero no hay dinero que lo pueda pagar, ¿no? O esto es interesante pero no tiene suficiente atención o esto, en fin, hasta que finalmente logramos este guión que es el que conjuntó todas las cualidades y el que pudimos convertir en película pero pero sí la verdad es que también llegó un momento en que decía bueno si hay si solamente tenemos este dinero para contar esta partecita de la historia hubo un momento en que incluso pensé en no hacerla ¿no? y pero la verdad es que creo que pudo más mis ganas de tener una película más y de y de poder entregarme a mí mismo y a Martín esta satisfacción de poder ver un pedazo de los minutos negros vuelto imagen y vuelto drama en cine y bueno pues nos aventamos al ruedo y ahí está Martín tú eres un hombre que tu obra ha recorrido el mundo entero se tradujo ya a varios idiomas has tenido mucho éxito ¿cuál es el secreto de tratar estos temas tan actuales tan para adultos tan para la sociedad y al mismo tiempo ser un exitoso escritor para los niños? pues mira la verdad es que son creo que no tenemos una sola voz como artistas tenemos siempre varias voces y hay momentos en los cuales predomina una de esas voces y hay que hacerle caso dejarlo todo de lado todo lo que no sea el seguir a esa voz y tratar de transcribir qué es lo que ella nos quiere contar y preguntarla y picarle las costillas y decirle cuéntamelo todo no te guardes nada ¿hasta dónde vamos a podríamos llegar tú y yo si me haces ese relato completo sin mis misiones? y bueno mis novelas correspondieron a obsesiones auténticas obsesiones muy muy sinceras que yo trataba de resolver por escrito cuando empecé a escribir los minutos negros en realidad yo quería desentrañar una pesadilla muy oscura que yo había tenido que aparece en la página uno de la novela y la única manera de encontrarle sentido a esa pesadilla nocturna fue la escritura de una novela diurna toda proporción guardada así como en Pedro Páramo los fantasmas se aparecen a la luz del día en el cementerio de Comala y en el pueblo yo quería que aquí también los hechos tenebrosos fueran examinados bajo la luz del Golfo de México porque no hay muchas novelas ni muchas películas que ocurran en ese entorno tenemos las buenas las grandísimas historias que han escrito un puñado de extranjeros en el Golfo de México entre ellos Traven el grandísimo Traven y casi para la de contar no hay una tradición literaria ya y yo quería que de mi tierra se examinara lo mejor y también lo más oscuro por eso se llamó Los Minutos Negros era una pequeña contribución no pensaba firmarla con mi nombre no sabía si la iba a publicar o no pero intenté con todos los recursos literarios a mi alcance resolver esa obsesión y esa pesadilla y pues una vez que terminé varios amigos me empujaron a publicarla y así empezó mi carrera literaria pero yo era editor yo era un escritor escondido un escritor oculto y un gran amigo me dijo que cuando uno publica su primera novela toda su vida cambia eso me lo dijo el escritor norteamericano Francisco Goldman y ha tenido mucha razón cada vez que publico yo una novela o un libro mi vida cambia de un modo inesperado y siempre muy grato si pongo lo mejor de mí en cada libro que es como yo trabajo en esa ocasión a los seis a las pocas semanas de que salió el libro en México me contactó este caballero que está aquí contigo el día de hoy el señor Mario Muñoz me dijo que había leído la novela que le gustaba y que quería hacer una película con ello bueno yo no podía creer mi suerte y desde entonces agradezco tener no solamente contacto con un artista con el cual es un placer debatir y carcajearse porque muchos de los debates lo hacemos entre carcajadas sino con un gran lector que es capaz de reparar que está fallando en cada ficción que uno escribe y añadir una visión distinta la de un artista cinematográfico a las propuestas que yo podía hacerle nos ha ido también que ya estamos escribiendo terminando de pulir una comedia negra en la cual estamos trabajando hace ya casi un año y que yo empecé a escribir hace como tres o cuatro y así se ha dado un poco la historia de esta amistad entre literaria y cinematográfica en ambos casos me ganas una de las preguntas que te quería hacer porque fue tu primera incursión en cine has ganado muchos primos literarios pero es tu primera incursión en cine y tienes muchas novelas yo te iba a preguntar justamente si ya se estaba preparando alguna obra a este respecto para aplicarla al cine pero creo que ustedes están perdón pero yo los veo así como que ligados después de ver esta película a tener un éxito semejante a lo que en el hace muchos años se tenía también por ejemplo todas proporciones guardabas de Mauricio Magdaleno y el Indio Fernández que formaban una unidad gran escritor Mauricio Magdaleno y que van de la mano oye que amable muchas muchas gracias pues mira la verdad es que si estamos yo reviso con todo rigor lo que Mario escribe y viceversa y no por el ejercicio sino por llegar a un nivel artístico o sea no queremos que haya un solo instante ni yerto ni vacío ni vaco en lo que estamos haciendo queremos que cada segundo sea deslumbrante para la audiencia yo creo que con esa técnica Mario consiguió una película que es una obra de arte luminosa con una música muy rica y que se parece mucho tener un sueño despierto que por momentos es pesadilla es muy tenebroso y por momentos es entrañable divertido y siempre está teñido por el calor del Golfo de México me gusta ver a los personajes sudando en pantalla porque no había muchas historias así por fortuna no se les corrió nunca el manjillaje pero están sudando auténticamente porque están bajo el calor de Veracruz Tabasco y Campeche y no fue posible filmar en Tamaulipas porque era demasiado inseguro para el equipo pero el resultado Mario tomó pedazos de distintas locaciones y creó una especie de Frankenstein paisajístico un monstruo hecho de distintas ciudades ubicadas a lo largo del Golfo de México del sur del Golfo y que en conjunto forman pues una ciudad que está en los confines entre la selva y un pueblo perdido uno de los últimos pueblos uno de los más alejados del poder ejecutivo en este país y sin embargo ahí se llega a manifestar lo más oscuro de ese poder también eso es lo que consiguió Mario una obra de arte que parece un sueño con los ojos despiertos es muy interesante el ejercicio que se hace en este pero muy lamentable también porque yo se lo decía hace unos momentos justamente a Martín en vez de que en este país vayamos hacia adelante construyendo y solventando escollos parece que cada vez el pozo es más profundo y el reflejarlo para ti Mario debe ser una responsabilidad muy fuerte porque creo que no se trata simplemente de plasmarlo por plasmarlo la gente tiene que aprender a reflexionarlo si fíjate que algo que para mi era muy importante en esta historia ciertamente pensaba que después de Bajo la Sal quería hacer otra película que fuera mucho más sobre México no porque incluso yo recientemente vi Bajo la Sal porque mi novia no la había visto y me pidió que la viéramos juntos y y como que veo veo en Bajo la Sal una como la influencia del de la película de detectives americana muy fuerte pues como como una manera de pensar muy muy intelectual digamos como en el misterio de decir claro hay hay unas chicas muertas entonces la pista A te lleva a la B y la B te lleva a la C y hay un falso culpable que no es pero el verdadero no sé qué o sea como que todo está hecho como este gran rompecabezas lo que me gustó mucho de los minutos negros es que refleja más cómo es la realidad en México que el misterio es así de delgadito o sea le rascas tantito y ya sabes quién es el malo es una decisión moral de decir qué hacemos con esto lo perseguimos y si nos metemos en un problema peor como que esto es una realidad que todos reconocemos como México y eso a mí me apasionó eso y sentía que Martín había escogido un momento para la historia en el que de algún modo la corrupción se había calcificado en el sistema como que fue el inicio de toda esta tremenda consecuencia que estamos viviendo ahora y a mí me parece que ese fue como el gran atractivo para mí en términos de discurso hablar de ese momento y que pudiéramos sacar conclusiones pero bueno nos tomó años y en esos años las cosas se fueron poniendo peor 10 años les tomó aplicarlo convertirlo en guión el libro convertirlo en guión no no realmente convertirlo en guión sino más bien el proceso completo o sea de que yo descubrí yo descubrí el libro de Martín cuando estaba editando bajo la sal y de aquí ahora son 12 años entonces digamos que el guión a lo mejor nos tomó digo no de trabajar todos los días porque siempre con estas cosas tiene uno procesos de decir bueno vamos a dejarlo enfriar un tiempo y luego otra vez pero nos tomó a lo mejor unos 5 o 6 años claro Martín ¿qué proyectos tienes en cuanto a la literatura para futuro? bueno acabo de terminar la tercera parte de una trilogía que ocurre en París en los años 20 estoy muy feliz las primeras dos partes ya se publicaron se trabajaron en francés la segunda está haciendo fila para ser publicada en español se está traduciendo en francés también la tercera perdón y última hice una novela para jóvenes otra novela más para adultos que se sigue cocinando un poquitín y tengo el impulso muy fuerte de escribir unos cuantos guiones de cine algunos solo y algunos a cuatro manos aquí con mi gran colega que es un maestro para mí en lo que se refiere al lenguaje cinematográfico y además una de las cosas fabulosas de escribir a cuatro manos con alguien con quien compartes el gusto por el gran cine y por la gran literatura es que las discusiones más intensas pueden terminar siempre o con una idea original como es el caso de Mario o con una carcajada o sea que es algo que nos sucede con mucha frecuencia si algo tenemos en común es un sentido del humor que va de lo más predecible a lo más oscuro y en esa gama de matices nos hemos divertido mucho y queremos que las películas reflejen eso ¿Qué sentimiento te deja esta película donde se escribió hace empezó a escribir hace 20 años concluye ahora y pareciera que se fue escrita ayer porque es muy actual sí la verdad es que el otro día me decía una mujer que vio mi película y me dijo una cosa que me pareció muy atinada me dijo yo cuando empezó la película pensé que estaba viendo una película de detectives donde al final estabas planteando cosas donde iba a llegar uno de los personajes a salvar la situación y como que yo traía las coordenadas del cine de detectives de Estados Unidos y de repente suceden un par de eventos en la historia que dice sano esto es sobre México indudablemente es sobre México creo que ese reconocimiento creo que la audiencia ahora que la he visto con público es bien fuerte o sea yo yo la verdad es que salí un poco como tú que decías que la habías visto no sé no sé si me gustó o no de lo que acabo de ver de tan fuerte que es yo la verdad es que salí sí como muy impactado de ver la tensión y la sensación que genera en la audiencia la película porque hay un reconocimiento creo y creo que eso es lo más fuerte donde sí la gente va a ver una película de intriga emocionante de cine negro sin duda pero al final donde sales y dices ¿dónde estamos? caray ¿por qué estamos así? ¿por qué no cambian las cosas? ¿por qué otra vez estamos con el petróleo en el centro de la conversación como cuando estábamos en los 70's? o sea es impresionante es impresionante da mucho que pensar y eso es lo que hace el arte plantear un montón de preguntas no necesariamente las respuestas mira yo creo que hay películas que son hechas con el único objetivo de divertir está bien hay quien las disfruta también muchísimo yo mismo pero hay otras que llevan una misión más allá y llegan a lo que se conoce como el séptimo árbol que es aquellas que te hacen pasar y te hacen decidir sobre que tu vida no puede seguir nada más por pasar sino que tienes que hacer algo por ayudar en la transformación y creo que tu película cumple este objetivo si fíjate que en el camino tuvimos ayuda de guionistas y de gente muy brillante que nos ayudaron leyendo el guión y dándonos opiniones y uno de ellos un Berta Navarro que es esta productora increíble organiza una cosa con el Sundance y un guionista brillantísimo el que editó JFK nos decía nos hacía pensar mucho en eso en que que queríamos que la gente se quedara de la historia que cual es no dicen un país como este que quieres decirle al país y ciertamente parte de lo que queríamos decirle a la gente que viera la película es si si vivimos en y no es exclusivo en México en todos los países hay esto hay engranajes muy oscuros que mueven los intereses y la violencia en el país y parece que nosotros no somos parte de eso como que lo vemos como una cosa parte de nosotros pero ciertamente creo que hay un momento donde todos reconocemos si es porque nos para un policía o es porque tenemos que ver una cosa con la ley o cualquier otra cosa hay un momento donde sentimos que nos toca y hay y ese es el momento donde nos toca decidir por nosotros mismos a lo mejor no puedes cambiar el sistema pero si puedes decidir por ti y creo que esa es la parte que la película trata de dejar ahí como como esa pequeña semilla para que todos lo identifiquemos ese momento en nuestras vidas claro caminemos como sociedad tú me decías que Bajo la Sal era una propuesta que se vio muy ampliada y transformada ahora con los minutos negros hacia donde caminas en este momento mi querido Mario cuál es el objetivo de tu propuesta fílmica mira uff qué buena pregunta yo tengo un tótem así en mi vida que es el cineasta que más admiro de todos que es Akira Kurosawa y Kurosawa fue un hombre que hizo épicas que hizo cine negro que hizo películas chiquititas tremendamente humanas como Ikiru pero que siempre habló de su sociedad y yo la verdad es que creo que esa es mi gran aspiración como a seguir hablando de México seguir hablando de la condición humana de ser hombre porque es lo que me toca a mí ser y ver y esta por ejemplo es una película casi de puros hombres eso es tremenda y de las cosas que nos mueven como hombres a actuar algunas muy bajas y a mí la verdad esa idea de seguir ese camino de construir a través de diferentes tipos de cine no necesariamente como decir solamente quiero hacer cine negro o películas policíacas o sea con Martín ahora estamos escribiendo una comedia pero siento que que todo siempre nos lleva o a mí me lleva siempre a explorar como pues los temas con los que convivo todos los días y y es algo que siento que nosotros como cineastas lo veo cuando cuando platico con otros directores de otros países estamos muy influidos por Estados Unidos por decir ay es que hay que ir a Estados Unidos como Alejandro o Alfonso o Guillermo y pero creo que tú lo ves como cada vez por ejemplo con Alfonso pues cada vez que regresa a México a hacer hoy tu mamá también o Roma pues es donde crea su gran obra porque finalmente eso es lo que es entonces yo creo que a mí eso es lo que más me interesa ¿también piensas migrar a Estados Unidos en algún momento? no es mi la verdad no es algo que me que me cause particular ilusión ¿no? porque también tiene creo que ahora el cine es mucho más global por ejemplo ahora nos acaba de suceder que nos invitaron a trabajar en unos cortos para una plataforma americana que se llama Hulu y yo escribí y produje un cortometraje que se llama Hijas de Brujas para Farideh Shredder que es una directora muy talentosa que trabaja conmigo trabajamos juntos desde hace muchos años y y y tiene a Yalitza Paricio justo en su primera cosa después de Roma y y le ha ido espectacularmente al corto y ahora estamos nos pidieron que hiciéramos una propuesta para largo y es una película de terror de sobrenatural pero en México con una cosmovisión mexicana de lo que puede ser el terror entonces creo que ahí es donde está realmente donde puedes aportar porque porque finalmente pues tienes una visión distinta un país distinto una forma distinta de ver las cosas y y a mí es o sea como que este esquema en el que en el que nos permiten crear algo para Estados Unidos pero desde acá me parece mucho más padre me gusta mucho y creo que creo que eso es lo que seguiría buscando también Los Minutos Negros sin duda es un ejercicio muy interesante y estaba viendo cuando compitió ahora en el Festival Internacional en Morelia otras muchas producciones a cual más de exitosas de importantes si a esto sumamos la labor de los directores mexicanos en Estados Unidos que vienen realizando obras y que son muy asediados por darles trabajo producciones etcétera ¿tú dirías que el cine mexicano se encuentra ahorita en un gran boom nuevamente? Yo creo que el cine mundial está teniendo un gran boom o sea tú lo ves Parasite el fenómeno que fue o sea como que siento que Estados Unidos se está abriendo a recibir impulsos y estímulos de diferentes lugares del mundo donde se hace buen cine y México pues es uno de esos lugares hay un talento aquí impresionante que está haciendo y que está hay una generación además muy padre que viene abajo de nosotros que también con mucha libertad para crear ¿no? porque las herramientas digitales los han puesto en otro lugar y creo que hay fotógrafos espectaculares trabajando en distintos lugares del mundo mexicanos ¿no? y creo que sí o sea creo que hay un creo que hay un boom pero que este boom tiene que ver con la inclusión ¿no? el tema de la inclusión y que además viene respaldado con una lógica económica de decir bueno pues si los incluimos y les vendemos las audiencias latinas y chinas y de todos lados ¿no? entonces creo que eso está permitiendo esta economía global creativa está permitiendo que todos tengamos pues como esto que te acabo de platicar antes hubiera sido impensable que un estudio porque Hulu es parte de Fox y de Disney ¿no? tengan tengan este impulso de crear historias con alguien como como tan local como es Yalitza en el centro ¿no? de la historia entonces ¿no? una mujer y además una mujer de rasgos indígenas y que pueda ser el centro de una historia de una película de terror para Fox pues es una cosa así de nueva ¿no? y eso es lo que están buscando la verdad es que ellos están buscando como siempre cosas nuevas porque ahí es donde están las oportunidades ¿no? entonces sí creo que creo que hay un o sea coincido con que si hay un boom de lo mexicano que hay un talento extraordinario o sea ahora me llamaba mucho la atención la película de Alonso una película de policías porque además nos programaron juntos en Morelia y que es una película tremendamente original y padrísima y creo que que son búsquedas justo muy pues creo que muy personales tanto la de Alonso como la mía de empezar a explorar personajes a los que siempre se ha visto de una manera bidimensional como son los policías ¿no? fíjate que algo que me gusta mucho es esto que dices que parece que las fuentes de financiamiento que son importantísimas en esto también porque pues sin ellas imposible poder salir adelante vienen ya de otras partes también entonces no se circunscribe ya a un pequeño grupo llámele gobierno iniciativa privada en un sector sino que ahora hay muchas más empresas que están interesadas porque han descubierto que también aquí se hacen películas que son vistas en el mundo entero son negocio y le están metiendo lana eso es importante importantísimo no la verdad es que te digo yo a mí me sorprende mucho los digamos los encuentros que he tenido con el mundo de Estados Unidos del cine es muy impresionante porque realmente es gente que se sienta contigo no nosotros estamos acostumbrados en México bueno a quien conoces y de quien eres cuate y a ver si te consiguen una junta con no se quien allá el que sea se sienta contigo 20 minutos a oírte porque a lo mejor tú puedes ser su siguiente millón de dólares entonces como que hay es una economía que está hecha para buscar lo distinto y buscar las oportunidades para que se geme de economía Mario pues de veras te agradezco mucho porque yo lo decía no podemos estar como un avestruz que esconde la cara y aparentemente no ve lo que está sucediendo gracias porque estás reflejando una lamentable verdad en nuestro país pero a final de cuentas es una realidad y que tenemos que buscar cómo encontrarle una solución cómo solventarlo y yo creo que el cine es un medio inigualable para poder reflejarlo y por lo menos que sirva de presión también para que cada uno cumplamos con la parte que nos toca y remontarlo así es que gracias por esto gracias por no claudicar en tu visión de mostrar a México al mundo que creo que es importante así es que mucho éxito Mario sin duda muchas gracias que amable cómo te fue en Morelia bien la crítica fíjate que la crítica ha sido muy amable con nosotros o sea ha sido yo estoy sorprendido y la verdad humildemente como si me me llena de de una de una sensación muy particular porque si es como una humildad porque uno parece que el director esta gran figura que hace una película pero la verdad es que al final eres alguien que está ofreciendo algo que lo está poniendo allá afuera y que humildemente te pones ahí en la pared a decir bueno pues a ver pues venga lo que tenga que decir todo mundo y y la verdad es que la crítica ha sido muy amable ha sido muy entusiasta incluso diría yo y muy profunda en leer los niveles que tiene la película y eso yo eso es una satisfacción enorme ok Martín una última pregunta sé que tienes que retirarte por favor para ti qué significa trascender cuál es tu concepto de trascender cada vez que yo empiezo una novela me marco un punto de llegada más ambicioso y en todo caso diferente en otro ángulo completamente distinto de las cosas que ya he hecho antes creo que está mal repetir que uno tiene que tratar de ir conquistando distintos vocabularios personales venciendo distintas obsesiones y sobre todo Carlos como le parece le ocurre al protagonista de la odisea que cada dos pasos tengas que usar otra parte de tu alma otra parte de tu ser y de tus recursos para resolver la totalidad de la aventura no solamente no contentarse con el paso que diste hoy entonces para mí la imagen de alguien que logra trascender es Ulises en odisea que a veces con su labia a veces con su ingenio a veces con su fuerza a veces con su astucia o con su agilidad de movimiento su destreza para el arco tiene que resolver los problemas más fuertes que enfrenta a lo largo de 20 años de su vida hasta que consigue regresar a lo que él entiende como su gran hogar que ya no es el mismo pero así lo va a sentir él pues mira yo creo que un artista que no busca ir más allá de lo que ya ha logrado por modesto que sea está condenado a repetirse y a no interesar a nadie entonces aunque te equivoques del fracaso vas a aprender una barraña Mario una última reflexión que te quiero pedir respecto a lo mismo que le pedí a Martín para ti ¿qué valor qué concepto defines trascender? es una ¿qué palabra tan difícil? porque cuando estaba chavo solía pensar que que la manera de trascender es a través de la creación del arte ¿no? pero ahora pienso distinto pienso que porque hay o sea cuántos libros se publican cuántas películas se hacen que no llegan a ningún lado que no trascienden no todos son ladrones ladrón de bicicletas o este ran de Kurosawa ¿no? o sea finalmente no creo que si uno piensa en el arte como trascendencia es un espejismo creo que la verdadera trascendencia para mí está en el hacer alguna vez alguien me preguntó si había deseado algo con todo el corazón alguna vez de niño ¿no? como ver una estrella y decir pedir un deseo ¿no? que pidas con todo el corazón y yo siento que yo el único deseo que he pedido desde niño es ser director justamente y el hecho de poder serlo y de poder hacer esto que llevo años de mi vida haciéndolo me parece que eso ya es ¿sabes? ¿cuál es el resultado? ¿qué es lo que diga la historia sobre lo que hicimos? no lo sabemos ¿no? eso eso ya lo veremos después ¿no? pero ya ni siquiera nos tocará verlo probablemente ¿no? es algo que ya se verá pero pero creo que para mí siempre fue importante yo tengo un hijo y pensaba quiero que mi hijo sepa que su papá fue alguien que persiguió su sueño y logró hacerlo ¿no? mi sueño de dirigir y lo estoy haciendo y eso hace que otros sueños sean posibles para él y para otros ¿no? entonces creo que eso es la mejor manera de trascender como tratar de transmitir la idea de libertad y de que las cosas son posibles Mario anhelo ver la próxima producción ya gracias gracias porque estamos terminando con una y veo que el talento es inagotable y que podemos esperar todavía muchas sorpresas más porque sin duda la vida nos lleva a crecer y tú has venido creciendo muy fuerte junto con Martín así es que esto que yo le decía de que espero que esto se convierta en una mancuerna exitosa en el cine mexicano espero que sea una realidad y a lo mejor ese es mi sueño ahorita y verlos juntos nuevamente que amable que buen deseo muchas gracias gracias Mario gracias de veras no sé si a usted a mí en lo personal me da mucho gusto que el cine mexicano venga recuperando el sitial que le corresponde hace algunos años México México ocupaba en toda Latinoamérica el primer lugar tanto en producción como en calidad de sus películas esto se perdió porque ganó a fin y al cabo lo que fue el aspecto económico hoy México con estos trabajos viene recuperando ese sitial y eso deja de ser algo vano para convertirlo precisamente en lo que es el séptimo arte mexicanos como Mario como Martín están empeñados en recuperar ese sitio seguro estoy que después de ver esa película a usted también le gustará porque sabemos que podemos esperar mucho más de ellos en el futuro gracias por acompañarnos en Trascendi pásenla bien disfruten del cine y nos vemos en la próxima emisión hasta entonces y nos vemos y nos vemos en la próxima emisión